Tenemos última hora, atención, y esto sí que es una exclusiva, última hora sobre la lista negra de Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes de esa lista negra de los medios que quería censurar Pedro Sánchez, que estaba liderada por esta casa, por Distrito TV? Pues al parecer, amigos, esa lista que dio el señor Coronel Bolaños, es una lista que lleva rondando más de tres meses. Y le vamos a contar, pues lógicamente siempre tenemos que poner el presunto delante, porque si el gobierno ha hecho esta lista, estaría cometiendo un delito, lógicamente, pero las informaciones que nos están llegando de buenas fuentes es que la lista del señor Bolaños es auténtica, es verdadera. Y en esa lista había muchos más medios. Y ahora le vamos a ir contando todo. Estamos viendo que el Distrito Televisión se ha convertido en el principal objetivo del Sanchismo, según esa lista, y surgen nuevas informaciones de dónde salió esa lista. La pregunta es, ¿por qué sale esa lista y para qué sale esta lista? Al parecer, amigos, ya hace un tiempo, aproximadamente tres meses, presuntamente desde Moncloa, hacen un informe que se lo pasan al señor Marlaska. Y todo esto siempre con el presuntamente delante, porque esto es información que, lógicamente, no podemos desvelar nuestras fuentes, pero que nos hablan de que Marlaska inicia esa investigación sobre los diferentes medios, principalmente de la derecha, por medio de la Comisaría de Información. Allí, en esa investigación, pues nos hablan directamente que no solo estaban esos medios, los nueve medios en esa lista, sino que prácticamente estaban todos los medios de centro-derecha. Y ustedes dirán, ¿por qué van saliendo esos medios de centro-derecha? Pues que, al parecer, y todo esto presuntamente, les habrían ido dando toques de atención desde ese ministerio, desde la misma Moncloa, para que bajaran el tono, el tono respecto a la situación de Begoña Gómez y de su hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que dejarán de informar sobre Begoña Gómez? No, lógicamente, no pueden dejar de informar sobre Begoña Gómez, pero sí que bajaran un poco el tono, que no llegaran hasta sus últimas consecuencias. Esto es la información que nos han dado y, lógicamente, se la contamos a todos ustedes. Según estas fuentes, y todo con el presunto delante, se hizo, como hemos dicho, un informe previo en Moncloa, que posteriormente lo investigan desde esta información pendiente del Ministerio del Interior. Y, en esa lista negra, pues, lógicamente, ya se quedan los cribados. Porque, ¿qué es lo que pretendían, básicamente? Pretendían, pues, con la nueva ley que Sánchez quiere hacer, pues, dar un golpe, una atención a estos medios, para directamente callarlos la boca, o si no se callan la boca, sacarlos del partido. Atención. ¿Y cómo quieren hacer todo esto? Pues, principalmente, quieren que se hable lo menos posible del caso de Begoña Gómez y del caso del hermano de Pedro Sánchez. ¿Y cómo nos sacarían del partido? Pues, primero, con estas listas, que es un toque de atención ya público, donde el señor Baños saca esta lista. Y yo lo que estoy contando, lógicamente, le estoy contando, presuntamente, dónde ha salido esta lista y quién ordena esta lista y cómo se está utilizando, pues, parte de los servicios de información de una forma política para los intereses del gobierno. En definitiva, amigos, esto es muy grave lo que le estamos contando. Si todo esto que yo le estoy contando es verdad, es verdad, estamos hablando, siempre, presuntamente, que el gobierno está utilizando a las instituciones del Estado para dar un golpe de mano contra aquellos que son disidentes con sus políticas. Y, primero, va dando avisos a otros que, lógicamente, los va sacando poquito a poco del partido y los que no salen del partido, si no salen, pues, les va a sacar directamente la roja. Es una situación de órdago lo que estamos viendo en estos instantes. En un momento muy difícil, porque Sánchez va a ir al banquillo y Sánchez sabe que si deja a Begoña Gómez, el que va detrás de ella es él. Por lo tanto, Sánchez sabe que va a morir matando. Y en esa pelea, en esa guerra brutal donde se está utilizando, presuntamente, las instituciones del Estado de una forma oscura, negra y sectaria para atacar la libertad de prensa y la libertad de Priñón, estamos todos nosotros y están todos ustedes, amigos. Porque nosotros hacemos esta información para ustedes. Para que ustedes, como siempre digo, estén bien informados. Porque recuerden que no les engañe Sánchez, que no les engañe la pocilga de Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.